Bienvenidos al sorteo 41-17, estamos en Chancel Dorado Mañana y para hoy miércoles 12 de enero. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea, ESA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización, envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo. Es fácil, rápido, seguro. Consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com.co. Los giros en Bogotá y Cundinamarca se envían con Pagatodo. Ganador, el número 3, 3, 2, 8. Resultado 33-28, 33-28, número ganador delegado, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos felicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para todos.